El colectivo de la empresa productora de medios de enseñanza de Granma, única de su tipo en el oriente del país, continúa la elaboración de los juegos de plastilina con destino a los círculos infantiles y las escuelas primarias. También se realiza allí la producción de los instrumentos de trazado, que contienen regla, cartabón y semicírculo, con gran aceptación entre los escolares. Los trabajadores de la UEB de plástico ponen todo su empeño dándoles terminación, serigrafiándolos y luego de esto empaquetándolos para su envío. El principal producto de medios de enseñanza, los lápices con marca trazos, lo han ido garantizando según los arribos desde la República Popular China y junto a otras producciones como la fabricación de bustos de José Martí, nuestro apóstol, esperan dar cumplimiento al plan de producción previsto para este año. La calidad de las producciones de la empresa de medios de enseñanza es el principal empeño de este colectivo, que siempre se ha propuesto metas a las que le ha dado cumplimiento gracias a su disciplina laboral, el trabajo de los innovadores del sindicato y del consejo de dirección. Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.